Hola a todos y sean bienvenidos a otro capitulito más de esta increíble serie El día de hoy, bueno, tengo pensado hacer una granja de bambú Y lo que viene siendo... Me pareció ver... Oh... Sí, son esos señores Voy a ir a buscar lava Bueno, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar mucha redstone Redstone solamente tengo esto Voy a usar muchos raíles Porque vamos a hacer un sistema automático Que se los voy a explicar Voy a necesitar slimes Slimes los cuales no tengo Y voy a tener que ir a buscar lo más seguro que en esta noche Así la aprovecho y voy para allá y veo que hay Como tenemos botín 3, tampoco... Tampoco me voy a preocupar Bueno, me quedé FK para que creciera el bambú Y no sé, no habrán pasado ni 20 o 30 minutos Pero bueno, en Minecraft como que pasan días Y yo en la aventura anterior no dormía Entonces aparecen estas feas y espeluznantes criaturas Para romper los huevos nada más Porque para eso está Para más adelante voy a necesitar un par de cosas Que quiero enseñarles Que son granjitas bien sencillas Pero quiero agregar un poquito De... no sé De un detalle, algo que ustedes aprendan de esta serie Porque realmente simplemente verme jugar un let's play Como que... Entonces... Lo que vamos a hacer... Uh, qué tarado Dormí Bueno, igual tengo el spawn point acá Así que... Me quedo tranquilo de que ya tengo eso Mientras que se hace de noche Vamos a aprovechar y vamos a ir a la mina Bueno, voy a dejar... De haberme llorado los materiales que tengo acá Me voy a llevar... Eso sí, un poco de hierro Y... Bueno, esto fue lo que habíamos tenido... Habíamos agarrado... El capítulo anterior Hierro tengo acá Mmm... Bueno, ya tenemos una hachita Aparte era la misma hacha Me la estaba cobrando más cara Te voy a cagar a trompadas Y de goma No tengo antorchas Mmm... Vamos a la aventura No Necesito que ustedes vean Mucha aventura Pero si ustedes no ven Lo que hago Como que... Esto de acá Ya no... No va a ir más Me cansé No me puedo quedar a FK Porque aparecen estos hijos de la gran fruta Y... Ehm... Me matan a los aldeanos Esto lo voy a desarmar Me pasó Siempre venir y verlos muertos Y eso que puse botones Y los botones hacen que nos faunen Sí, sí Tu... Madre Bo... Es la segunda vez que me quedo a FK Y que se me mueren los aldeanos Que desgracias Esta ya no es una desgracia con suerte No hay forma de verle al lado positivo Maldición Me voy a llevar un poco Un par de stacks para tener Solamente para reponer Lo que viene siendo El gastadero de carbón Igual en un futuro Más adelante Con... Conjunto a la granja de bambú Vamos a hacer Una granja de algas Voy a hacer una granja Pequeña y simple Para... Tener... Lo que viene siendo Un carbón Va... Un carbón no Un combustible Sostenible Para lo que viene siendo Los hornos Y después Una parte separada O sea Ya esto No va a ser con decoración O capaz que sí Más industrializado Voy a hacer unos automáticos O capaz que no No sé O se los muestro En un... Gameplay aparte Podría ser un tipo Un tutorial No sé Después Me comentan A ver qué Qué les parece la idea Sigo sorprendido Con la cantidad De zonas Que hay sin explorar Tienen la Pequeña cueva Que había visto En un principio O sea Guau 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 Oh Shit Nigga Shit Nigga Señor No moleste Hoy en un momento De... De regocijo Siempre Siempre Bueno picar La otra parte De cuatro melas Sacamos Diez diamantukis Vamos Voy a estar Capaz que unos Diez Quince minutitos O voy a intentar Conseguir unos Cuantos stacks De redstone Y si encuentro algo Interesante Se los muestro Como esto Y si esto Hubiera sido Una Una expedición Para encontrar Solamente carbón Esta sería una expedición Muy exitosa Loco Casi nueve stacks La puta madre Igual en cualquier momento Voy a tener que volver Porque El pico Se me está gastando Y no tengo Ni mending Ni Y rompibilidad O sea que Eso Me duele un poquito Opa No Bueno Parecieron diamantes En mi jeta Acá 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 Ay La pilaza Su libro Pero Qué buena zona Para minar Qué opinan Ustedes O sea Qué les parece La manera más Efectiva De conseguir Los recursos Yo creo Que la manera Más eficiente Es Bueno Encontrar una caverna O directamente Uh No tengo agua O Directamente Encontrar Una cueva Y que empiezan a aparecer Los recursos Yo creo que es más fácil Encontrarlos en una Mindjab En la mindjab Está más Organizada Entre comillas Y encontrás los recursos Muchísimo más rápido Que sirven para iniciar O sea Capaz que Soy yo Pero es mi punto de vista No También debería de aprovechar Ahora que lo pienso Debería de agarrar Y sacar obsidiana Porque vamos a utilizar Para Para la granja Así que Voy a sacar Un poco Aunque Creo que voy a necesitar Bastante Capaz que No sé si Diría yo Un stack Pero Creo que lo confirmo Opa Esa vista de ahí La te digo que Encontramos redstone Y diamantes Y más redstone Perfecto Y lápiz lazuli Es lo que les digo O sea Para mi lo mejor Es encontrar Una O una cueva natural O una mindjab La mindjab Me gusta más Porque está más Organizada O sea Está más Segmentada Diría Entonces Puedes encontrar Los recursos Mucho más rápido Oh Que momento Una cantidad Exagerada Igual Creo que tengo suficiente Ya De lo que viene siendo Tema redstone Capaz que En Próximos capítulos Lo que hago Es Como tenemos Una Zona De Bruja Cerca En un pantano Que no está Muy lejos de casa Lo que tengo que Es buscar Las coordenadas Capaz que Lo que hago Es Hacer una granja Para ustedes Para que vean Pero A ver Esa granja Es Un poco ¿Cómo decirlo? De AFK No la considero Tan productiva O sea No es como Por ejemplo La granja de bambú Te estás Minando Y la granja de bambú Va creciendo Y va recogiendo Los ítems Por sí solos O sea Si yo me pusiera Super técnico La haría En el spawn chunk Porque no sé si saben Pero el spawn chunk Lo que hace es Es la parte más importante Del survival ¿Por qué? Porque ahí Siempre está cargado El chunk O sea Sin importar Que vos estés lejos De esa zona Ese chunk Siempre va a estar cargado No sé por qué Exactamente Pasa eso Pero Los super mega pro Que hacen granja Si que se dedican Al survival Super técnico Lo hacen Entonces Yo Lo que hago Y que prefiero hacer O sea Porque No me creo un pro Es Agarrar Y hacer Más o menos Lo que hacen ellos Pero Lo hago Más chico O sea Si ellos hacen No sé He visto He visto canales de YouTube Que tipo Se dedican al survival técnico Que sean al Re carajo Posta Que Agarran y hacen Una granja Que Le lleva Tres semanas Hacerla Y Genera Por minuto No sé 16 stacks Tipo Banca Boludo Y Tipo Yo Solamente quiero centrarme En cumplir un objetivo Que es Yo que sé Hacer una No sé Una granja De melones Capaz que es lo que Podríamos hacerlo Y Ellos Agarran Y deciden hacer Una Mega industria Entienden Es como que Yo lo trato de hacer Un poquito más Sencilla Ya fue Me perdí Este mecanismo de acá Se los voy a mostrar Medio por encima Que es súper sencillo Que Lo que hace es Frenar a la tolva Cuando tiene ítems O sea Si la tolva viene para acá O sea Yo sería la tolva ¿No? Vengo para acá Y tengo ítems Esto de acá Que está activo Ahora Se apagaría O sea Que lo que haría es Sería Directamente se rompe Y se frena Cuando termina De descargar Acá Se Se para O sea Miren Les muestro Se los voy a mostrar Como si yo fuera la tolva ¿No? O sea Si fuera el vagón Con tolva Vengo para acá Y Estoy descargando cosas Después Vamos a reducirlo Ahora Se tendría que volver a aprender ¿Ven? Y seguiría su curso La vagónica Vamos a armar El sistema primero De De sagote De De la granja Y después Vamos a Hacer Lo que viene siendo Otra Cosas Vamos a hacer Tipo Toco 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 Después Esto lo voy a llenar En zigzag Pero Lo que importa Es que lo haga por acá Voy a agarrar La tolva Que esto es Un placer Posta que sí Voy a poner La tolva Que mire Para acá Y después Voy a hacer un sistema De que No sé O le hago un cofecito Y ya está Por ahora Necesito solamente Un cofecito Por ahora Después le hago Voy a hacer un sistema En el que Me suelte Los ítems Como el allá Pero que me lo suelte Para arriba Todavía Eh Señora No me acose ¿Me querés pegar? Ah sí Me querés pegar ¿Pero por qué ¿Por qué me querés pegar? ¿Ortiva? Que suelte los ítems Para arriba Y tipo Tengamos unos cofecitos O una cosa así No sé Después Lo perremos Lo perremos Vamos a poner Vamos a poner El comparador Que mire Para acá Bueno Que mire Ahí está Que mire para allá Después Voy a poner Un bloque Y la antorcha Creo que era así Un, dos, tres Voy a cortar Los raíles Estos Y estos Uh Tengo Cuanta porquería Que tengo en el inventario Bueno Voy a ponerme esto Y esto Ahora Voy a cambiar Toque 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 O sea Yo creo que La mano La F Es Súper Importante Para hacer este tipo De cosas ¿No? Uh Pero me dio Casi Casi Calculado Con el tema De De estos raíles Justito Justito Bueno En realidad Esto Lo puedo cambiar Y lo pongo así Y ya era Eh Le voy a poner Esto acá Así que Queda activo No te negas El pelagudo ¿Por qué no? Sobrette Lo que voy a hacer Es Voy a agarrar Tierra Y voy a llenar Toda esta parte De acá Así Eh No sé si se entiende La voy a llenar Con tierra Directamente Voy a llenar Todo esto con tierra Y después Este Les muestro O sea El paso Siguiente What the fuck ¿Qué onda contigo? No se supone Que tenés pociones Y no te podrías convertir Tarado Es un tarado Eh Creo que Esta parte de acá atrás Va a ser tipo La zona de De granjas O sea Me parece una muy buena idea ¿No? O sea Toda esta parte de acá Voy a poner Mi mierda de granjas Y después En la parte de allá adelante Van a estar tipo El survival tradicional No es mala idea La que se me acaba de ocurrir Bien Una vez terminado Esta Esta pequeña tarea Yo lo único que hice fue Para diferenciar Puse Un roca Después Vamos a poner Otra cosa Importante Vamos a poner En este lado de acá Y en ese lado de allá Que solamente va a pasar La máquina Que no necesita frenar Eh Vamos a poner esto Para no poner todo De oxidiana Y que bueno Nos aburramos Picando oxidiana Prefiero poner esto Que esto lo que hace Es simplemente Evitar de que el bloque De slimes Eh Del bloque de slime Se adhiera Entonces ponemos esto así Y En esta parte de acá Toda esta línea de acá Vamos a poner Obsidiana Ahora Eh Yo Esto va Directamente a gusto De cada persona Yo directamente Como la revivo En cada cosa que hago Lo que yo voy a hacer Es Hacer un pequeño desnivel Digamos Para que se entienda Voy a hacer Este desnivel así Para que la máquina Cuando esté frenada Este en esta parte de acá Y en esta parte de acá Tipo Que no me obstruya Eh La parte del cultivo En realidad Tendría que ser un bloque Más atrás O sea Tendría que ser acá Y el desnivel Para que repose ahí La máquina De forma correcta También tengan en cuenta De que va a haber Una pequeña pérdida Si lo hacemos De la manera que Lo voy a hacer yo O sea Ahora les muestro bien Vamos a hacer la máquina Primero Eh Voy a necesitar Un bloque de apoyo Voy a necesitar Pistón pegajoso Pistón pegajoso Bloque Pistón pegajoso Creo que incluso Si lo hacen económico Eh Creo que agarra Hasta Tres o cuatro bloques Para allá El Solamente el bloque de slime Pero Esto Voy a asegurar Y lo voy a hacer así Necesito ahora Observadores El observador Queremos que Digamos La parte de redstone Este mirando para acá Digo Directamente que Nos de el culo Para que se entienda Vamos a hacer así ¿Vieron? Y después En esta manera Vamos a hacer Lo mismo Pero Más atrás Ahí Bien El sistema Digamos de recolección O sea De talado Ya está pronto Ahora hay que hacer El sistema De frenado Esto Si lo quiero hacer Correcto Sería Voy a tener que sacar Este cofre Esperen Esperen De menos Un segundo Creo que sería así O sea Si yo sigo la línea De esto Hasta acá Y acá Así En esta parte En toda esta parte De acá Toda esta parte De acá Es donde va a reposar La máquina Lo que se me está Ocurriendo ahora Para evitar Pérdida De Pérdida De De Ítems Vamos a poner esto Acá Así Que después Agarra más terracota Si es que funciona Voy a poner Obsidiana En esta parte de acá Ahora Voy a tener que hacer Lo mismo El mismo largo Pero al contrario No ser el mejor Del mundo Pero me tengo fe A ver Vieron que mete Un poquito de lag ¿No? Está Bien Frenó Y Es más o menos Correcto De esta parte Igual tampoco La había completado Por un poquito Por un poquito De temor Del fallo ¿No? Solo un poquito Creeper Quedote quieto Hijo de la gran Respira hondo Bueno Pequeño Vercance Voy a agarrar Y reponer Esos raíles Que no tengo Nada para poner Necesito resto Ni necesito palo Bueno Vamos a usar Bambú Si este señor Vuelve ¿Qué? ¿Qué? Ah Claro que Es No ¿Qué parte Está tocando? Ah Bien Solamente Estaba accionando La que no era correcta La cosa más molesta Que hay Es Los creepers Y los zombies Te juro que no No lo entiendo Notch ¿Por qué carajo Los creaste? Ah Sí Para romperme Lo huevo Bien Ahora lo que voy a hacer Es Necesito esto Y necesito estos Estoncitos Lo que voy a hacer Es Poner Esto acá Y esto acá Bueno Si los mata Yo sería muy feliz Lo que va a hacer Es que De día Va A llevarlo para allá Y de noche Bueno Se van a retraer Y va a ser La segunda Recolección No sé si me explica Mucho pesado Y acá Bueno Vamos a hacer lo mismo Tuki Bueno No me dejan Laburar Loco Quiero laburar En la opera Opera Yo querer Terminar Ponemos acá Tuki Stone Y creo que Si lo pongo apagado Cuando ya se haga De noche Creo que va a ser lo mejor O sea De noche Va a ir para allá Y ya está Aunque Esta la hice mal Este Lo hice mal O sea Está bien La forma Pero Tiene que estar Un bloque de diferencia No sé si Se entiende Lo que quiero decir Me han olvidado De ese creeper ¿Por qué me quieren interrumpir así? ¿Por qué son así de Soplapitos? Bueno Bien Voy a Corregir Esa parte de ahí Y vamos a seguir Bien Ahora creo que Creo que quedó bien Creo que quedó bien Lo que sí Hay que tener en cuenta Es que Van a necesitar Terracota O Alguna O todo esto De obsidiana Yo lo voy a hacer De terracota Porque Uno Es más barato Y dos No tengo que estar Media hora picando Cada uno de los bloques Voy a Sacar Más terracota Para ponerlo en los costados Y voy a dejar Que el bambú Ya vaya creciendo Iba a decir Decí que no me destruyó Nada el creeper Sí Hijo de puta Me rompió El mecanismo La puta madre Loco Loco Y antes de que me olvide Voy a dejar este pico En un lugar seguro Porque veo que me lo voy a terminar Gastando No me voy a dar cuenta Te voy a putear De una manera impresionante No quiero perder ese pico Me voy a llevar No sé Un pico cualquiera Bueno No tengo ningún pico Me hago un pico Hola Sí Permiso Vengo a robarte Mármol Digo Mármol Terracota Ahora Es más o menos Una simulación De lo que pasaría Igual faltaría cerrarlo Y toda la cosa No sé Ustedes no sé Si lo notarán Pero Tuve un bajón De FPS Es abismal Me gusta que Me hizo daño Vamos a hacerle Una altura No sé De unos cuantos bloques Y Vamos a ponerle El reborde Este de acá Y acá En el otro costado Cosa de Evitar este tipo De fugas Porque me querés atacar Boluda No te estoy haciendo Nada No jodas Esta parte de acá Vieron que Se desperdicia Un montón Si no se pone Estos bloques Acá O sea Se desperdicia Banda Igual creo 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 Que Tendría que ponerlo Acá Directamente Porque La parte de recolección Es donde está El bambú Entonces En esta parte De acá Esta está bien Pero esta no En esta parte Hay que poner esto Porque si no No va a agarrar Los ítems Estamos Aprendiendo Y modificando Cosas Sobre la marcha Lo importante Es que lo estamos Haciendo Y lo estoy haciendo De 10 Si me lo pregunta Yo lo estoy haciendo De 10 Y el que diga Lo contrario Nos vemos en la piscina A ver Regresivo Esta parte de acá Si hay que poner Porque Hay que poner De este bloque En el caso De que se llegue a bugear Y que traspase El bambú Que no pueda Que no tenga la posibilidad Que no tenga la chance Y quedó bien Yo creo que quedó Bastante bien Ahora La altura de acá Esto va A gusto Del consumidor Lo que yo Voy a hacer Va a ser No sé Acá ¿Por qué lo subo 2? Y después pruebo O sea Voy a ver ¿Qué onda? Oh Le hago una cristalera Lo estoy improvisando Pero A cara de perro No sé si se están dando cuenta Pero Lo estoy improvisando Si no se dieron cuenta No sé Que estaban haciendo En todo el capítulo Por favor Igual estoy muy contento Como están Tanqueando las cosas Y Qué bien está quedando Posta que Está quedando hermoso El survival Lo lindo que está avanzando Lo bien que está avanzando Sin importar Mis delirios mentales Y las cagadas Que me estoy mandando ¿No? Pero Posta que Esto Ya me llena de orgullo Me infla el pecho Digo Lo hice yo Va Voy a buscar Voy a buscar Este Lo que viene siendo Tierra Digo Tierra Arena Y Nada Vamos a seguir El bambú Nos puede servir También Para Una granja De cactus Que nos dé Mucha experiencia Pero realmente Con el tema De los cultivos Y todo eso O sea De los cultivos De los aldeanos Y los cultivos No vamos a necesitar El tema de la experiencia Yo creo que no No va a ser necesario Ahora Que dije Que iba a buscar Arena Miren lo rápido Que saca todo Te dan ganas De 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 Terraformar Lo que sea Con esta Con esta pala Es 0,1 Ea 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 Bueno Si le pongo esto así Tipo Esta losa Creo que no queda mal O sea Queda onda Una pecera Tipo Onda La pecera Más Grande Y necesariamente Grande Que haya visto En mi vida Lo que no voy a poder Poner Es Los acá No Obviamente Por el tema Del panel O sea Hay que Hay que respetar Respeta el flow Yo no puedo creer Como Como crecen Tanto O sea Lo rápido Que crecen Es Abrumador Demasiado Abrumador Voy a aprovechar Como Tengo que esperar A que el pinche cristal Se termine de cocinar Lo que voy a hacer es Poner Las losas Primero Aunque no debería Pero Lo vamos a hacer igual Y después Vamos a poner El cristal Bueno Si nos ponemos A pensar Más o menos En temas De cálculo De De Items Que tiraría Tipo Por una juntada O sea Si fuera una juntada De vagoneta Es Una vagoneta completa O sea Sería un stack Completo O sea Serían 5 stack Mejor de Y Lo bueno Es que Va a poder Volver a pasar Porque no van a pasar 5 minutos Y que Este vacío No sé si me explico Sé que tengo al zombie Ahí en el costado Pero realmente No lo voy No le voy a Dar bola Porque Solamente quiere Molestar Pibe Andá Hacete una casita Como todo el mundo Cuando juega a Minecraft Andá a minar No ¿No te parece Mejor Que Perseguirme Con la pala De esa manera Tan agresiva Me parece Que no te educaron Así cuando eras Cuando eras Un mini zombie ¿Eh? Olé Bueno Yo creo Después me faltaría Tapar esta parte De acá Y hacer El ascensor De items Que eso Lo vamos a hacer En el próximo Capítulo Creo que está Quedando bien Creo que ya lo terminamos Toto Me faltaría Bueno Un par de detalles El tema de la tierra Y todo eso Pero Ahora Lo que vamos a hacer Ustedes No Se van a quedar Que va a quedar Esperando Pero yo me voy a quedar Esperando A que Se termine el día Y junte Toto Cuando junte Todo Vamos a ver Cuanto va Es que creo que Ya había tirado Pero Esto me parece Trampa Lo vamos a sacar De acá Y no tengo agua Así que Si muero Muero Opa 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 Empezó 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 Cuna Sangrienta Y el coso de bambú No sé como sigo Sigo grabando Bueno Vieron que tiene Sus desperfectos En esa parte de ahí Pero ta O sea Si la quisiera hacer 100% eficiente No la tendría que hacer yo Realmente O sea No podría hacerla yo Yo creo que más o menos Ha de sacar unos 10-15 stacks Más o menos Creo yo Bueno Con este super lag Me voy a despedir Por acá Espero que les haya gustado Y si es así Háganmelo saber En los comentarios Ahora Una pequeña cosa Antes de que te vayas Eh ¿Qué te parece Si Eh No sé Si vos querés Que yo haga algo En la serie No sé Una granja automática De esquilado De ovejas Eh Un Separador de ítems No sé Un horno automático De cactus Una granja de cactus Lo que vos quieras Que yo haga En este survival Decímelo Que yo lo voy a hacer O Voy a ver la manera De hacerlo Con mis propias manitas En fin Espero que les haya gustado Y nos vemos En el próximo video Bye 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 bye